Señoras y señores, cuando uno llega a Diamanté, jamás se salva del privilegio de compartir su testimonio. Comencemos con... ¡Verónica! Lo mejor de estas cenas es cuando ves cómo va creciendo tu equipo recibiendo cheques. Es cuando esto empieza a tomar sentido y es cuando ves cómo este proyecto te está transformando a ti y está transformando a tu equipo. Así es que no importa si tú recibes cheques, preocúpate por lo que reciban ellos y vas a estar aquí. ¡Gracias! Gracias a todos. ¡Javier Cunni! ¡Javier Cunni! ¡Javier Cunni! Bueno, si hace 7 años hubiera dicho que era más fácil ir a la luna o Serena no te hubiera apostado ir a la luna, ¿no? Una cosa que es así. Pero, al recibir mi primera caca, cuando vivía yo me fui recibiendo su cheque de 70 dólares, siempre hubo dentro de mí y decir, ¿qué tal si sí? ¿Mento buen? ¿Qué tal si no? Entonces, de ahí en adelante yo creo que siempre soñé en este momento, ahorita ya se me olvidó todo lo que les iba a decir. ¡Javier Cunni! ¡Javier Cunni! ¡Javier Cunni! ¡Javier Cunni! de este título de Llegada de Amante no es el cheque de 6 mil dólares, el dinero, el bolo, lo que te puedas ganar, sino lo que hay detrás. Grandes personas que se han unido en nuestro equipo, que han creído en nosotros, que han creído en sus sueños y el verlos crecer, el verlos cambiar su estilo de vida, ese es el verdadero valor de este río Amante. Entre más títulos alcanza, entre más largo alcanza, significa que todo aquí ya se está impactando positivamente. Gracias, y gracias a todos, gracias a Dios por que nos permiten estar en este camino, gracias a mis padres, gracias a quien redonde a nosotros, gracias a todos los que nos acercaron a pedirnos una foto, a mostrarnos su cariño, no tiene precio. Gracias a ti por traerme en la operación. Gracias a ti, mi sueño más grande de este día, mis niñas, le dejo de preguntarme, papá por qué no, pero tú no trabajas y como mamá, no te vas a caer. Gracias a ti, mi sueño más grande de este día, mi sueño más grande de este día, es que estar aquí,